¡Gracias! 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 ¡Final, Olesling! ¡Ris, Wart y Valle! ¡Gracias, vacío! Aplausos 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 Tag dig tid nu, kolde Bravo Kom så, kører vi Vi er stadig nået her Aplausos physique Aplausd الأểm Aplausos 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 Gracias. ¡Gracias! 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 Se va atrás, ¿vale? Y cuando tiene tiempo, aprietas, pero tú lo estás en revés, tienes que estar cerquita. En cuanto tú, aquí ¿qué haces? ¡Pam, pam, pam! Está apretas, a él no te puede dar el tecido. Me pasa y tú ya vienes con la derecha. ¡Pum! El único tema es el conjunto de corto derecha. Ten que ir a con esto. No vayas tan rápido. ¡Pam! Mira, aquí es un poquito ¡Pam! Y él, él ya que puede repetir, corta. Tienes un tronco. Se puede hacer así y esa derecha no espera, y ahí ya divisas tú. No vayas rápido porque tú aquí vales y aquí. Le cerramos en la derecha, con su derecha la primera, subiendo lento porque él sube. Y luego con su derecha Juan le deshaga los buenos, ¿vale? Venga va. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Acuérdate, maeno de desahu. No tanto. ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! No, ten! Esa bola, tranquilo. Esa bola, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Esa bola, tranquilo, tranquilo. Esa bola, 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 tranquilo. ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Seguimos! ¡Está bien! ¡Está todo en control! ¡Venga! ¡Seguimos! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Bien! ¡Está. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Girlandren de Вторon���ko-Lauche Gracias. 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 es Gracias. 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 ¡Vamos, Valente! ¡Vamos, Valente! ¡Vamos, Valente!